Que buena suerte he tenido en conocerte Y más aún que te hayas fiado de mí Te jugaste todo o nada al quererme Pero te juro que no te vas a arrepentir Y no te miento cuando te digo que te amo Que yo sin ti yo no sabría vivir Pongo el alma y la vida en tus manos Para que sepas que tú eres todo para mí Nada se compara contigo Las emociones más profundas y tantas ilusiones juntas Solo he podido descubrirla junto a ti Tú me fascinas y esa tentación más exquisita Nada se compara contigo Tanto mi amor más impetuoso Y la pasión que en ti derrocho Y aunque parezca fantasioso Es así De lo vivido Nada se compara contigo Llegó el artista Diz o broma Quinto Ventura Y es que el amor llega cuando uno menos lo espera Llegó Ariel Llegó Ariel Que yo sin ti Yo sin ti yo no sabría vivir Llegó el alma y la vida en tus manos Para que sepas que tú eres todo para mí Nada se compara contigo Nada se compara contigo Las emociones más profundas y tantas ilusiones juntas Solo he podido descubrirla junto a ti Tú me fascinas y esa tentación más exquisita Nada se compara contigo No tuve amor más impetuoso Y la pasión que en ti derrocho Y aunque parezca fantasioso Es así De lo vivido Nada se compara contigo Las cosas buenas tardan en llegar Pero cuando llegan Quedan para siempre chulos Güey ¡Sube! ¡Thanks! Música